En el canto de las olas encontré un rumor de luz Por un canto de gaviotas supe que allí estabas tú Despidiendo últimamente todo lo que sucedió Hoy saludo mi presente gusto de este dulce adiós Voy a navegar en tu puerto azul Quisiera saber de dónde viene ¡Gracias! ¡Gracias!